¿Qué es el gótico? Llevo siendo gótico aproximadamente desde los 12 o los 13 años. Como quien dice, no recuerdo un momento de mi vida en el que no lo haya sido. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, cada vez tengo menos claro pertenecer a una tribu urbana. Y es que creo que a día de hoy, más que a una, pertenezco a dos. Por un lado, a los góticos. Por otro lado, a los agentes sociales. O social actor, si lo preferís en inglés. ¿Pero qué son los agentes sociales? Online marketers, community managers, SEO, cool hunters... Todos ellos son agentes sociales. Y aunque parezca que son simplemente una amalgama de empleos, yo creo que en realidad son una tribu urbana. ¿Queréis saber por qué? A simple vista, los agentes sociales no comparten unas características estéticas comunes. Visten de una forma muy heterogénea, pero suelen llevar consigo un marco como el que veis a mi alrededor. Además, cuando se desprenden de ese marco, siempre llevan, como si de sím se tratase, encima de sus cabezas, la marca que los identifica como agentes sociales. Suelen tener unas profundas ojeras. Sea la hora que sea, su trabajo nunca termina. Siempre están ahí, dispuestos a tuitear. El grueso de la gente está separado por 6 grados de distancia. Yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a Tim Barto. Sin embargo, dentro de las tribus urbanas, esto se reduce a 3 grados. Yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a X persona. Esto pasa tanto con los agentes sociales como con los góticos. Otra característica de las tribus urbanas es que comparten lugares comunes en los que se sienten a gusto. En el caso de los góticos, son locales de fiesta con música especializada. En el caso de los agentes sociales, son más bien ferias, ponencias y workshops de social media. Otro de los aspectos de una tribu urbana es que sus integrantes comparten gustos artísticos similares. Leen los mismos libros y escuchan la misma música. Por ejemplo, los góticos leen a Poe y escuchan música como esta. Sin embargo, los agentes sociales leen su timeline y escuchan música como esta. Este es un aspecto que las tribus urbanas no suelen reconocer, pero por regla general, entre sus miembros, hay cierto interés intelectual. Me explico, pueden hablar entre ellos de temas que o bien solo ellos conocen o bien solo a ellos les interesan. Y quién si no querría hablar con nosotros de estadísticas de navegación online. Según los tópicos, los miembros de las tribus urbanas no necesitamos comer. Los góticos se alimentan de sangre. Los agentes sociales se alimentan de información. Y la verdad es que es en parte cierto. Si no, ¿cuántos de vosotros podéis afirmar que no os habéis quedado en el Facebook durante mucho tiempo olvidando comer? Así pues, teniendo dos hemisferios tan distintos en una misma persona, tengo que diversificarme también aquí. FAC se queda donde está. Pero dad la bienvenida al canal a una nueva sección periódica, LUMO, que tratará sobre temas de social media, web 2.0 y cosas similares. Espero que no os sintáis infoxicados y que podáis seguir disfrutando de mis dos facetas. Y ya está.